¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Héctor Santamaría y le agradezco que me acompañe a una emisión más de su espacio de información GM Noticias. Hoy es jueves, ya casi fin de semana, jueves 5 de marzo de este 2015. Y antes de pasar a la información, como siempre y con mucho gusto saludamos a todos nuestros amigos que nos ven y nos siguen a través de la señal de Canal 10, por supuesto, en su sistema multicable. Allá nuestros amigos en Quechultenango, en Mazatlán, Paloblanco, Mochitlán, Tepechicotlán, Petaquillas, en la parte sur de la capital del estado Chilpancingo, también allá en Mártir de Cubilapanapango y por supuesto a toda nuestra gente del corazón de Guerrero, la ciudad de Tixla. Les recuerdo también que tenemos una página en internet que es www.grupo-mediomulticable.com para que también usted se entere de lo que ocurre en el estado y en la zona centro del mismo. Al igual tenemos una línea telefónica que está a su disposición, el 47 425 70 a la extensión 103 directamente a cabina. O si prefiere contactarnos en la red social Facebook, también usted lo puede hacer. Un servidor lo encuentra como Héctor Santamaría, también como GM Noticias. Fanpage es Canal 10 para que usted y yo estemos en contacto. Mire, continuamos con, vamos a pasar con la información, le comento que como cada año se registra el mar de fondo en el Pacífico, es por ello que el puerto de Acapulco se encuentra en alerta. La elevación en los niveles del mar y los cambios de corriente marina se dejaron ver en las playas del puerto de Acapulco la mañana de este martes, lo que anuncia la llegada del fenómeno de mar de fondo. Prestadores de servicios turísticos y comerciantes ya toman sus precauciones. Cada quien es responsable de su parián, de su parián para protegerse uno mismo de la mercancía que tenemos y no se le lleve el agua. Dentro de las recomendaciones a turistas destacan los cuidados que deben tener al pasear por las playas, no acercarse al rompimiento de las olas y evitar los deportes acuáticos. Los toldos y accesorios de playa fueron reubicados, así como los automóviles que comenzaban a quedar atrapados en el agua para evitar pérdidas materiales. Tiene usted este mar de fondo que pues cada año en Acapulco pues es casi prácticamente ya un atractivo también allá en este puerto porque pues antes de la diana, una cuadra antes de la diana, precisamente había un lado del hotel, hay un acceso a playa que por ahí pues se sale prácticamente el mar hacia la costera y en ocasiones pues ha arrastrado vehículos hacia la franja de arena y también pues ha inundado considerablemente los carriles de ese tramo, de esa parte ahí en la costera, donde incluso una vez andaba una moto acuática, andaba pues ahí un prestador de servicios ahí en Acapulco con una moto acuática en la costera, Miguel Lemán, con este mar de fondo que se presenta cada año ahí en la costera, bueno, en Acapulco. Mire, cambiando información, le comento que padres de los 43 llaman a suspender las elecciones. Padres de los 43 estudiantes desaparecidos y normalistas de Ayotzinapa marcharon hacia las instalaciones del Congreso de Guerrero para solicitar que los diputados trabajen en la suspensión de los comicios electorales del 7 de junio para evitar que más delincuentes adquieran fuero constitucional en diputaciones y presidencias municipales. La marcha salió del monumento a las banderas en Chilpancingo y tomó rumbo al Congreso local, a donde llegaron en menos de 15 minutos sin realizar bloqueos ni afectar la circulación. Los trabajadores del inmueble evacuaron las instalaciones antes de la llegada de los manifestantes. El inicio de la sesión que estaba programada para este jueves se tuvo que prorrogar unas horas más ante la presencia de los manifestantes. Vidiulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas, señaló que hay un planteamiento concreto que va en el sentido de que los comicios de junio próximo se suspendan porque no se ha entrado en un proceso de depuración de la clase política y por lo tanto no hay condiciones para evitar el arribo al poder de delincuentes como José Luis Abarca, exalcalde de Iguala que controlaba al cártel de Guerreros Unidos. Que no podemos, hoy nosotros consideramos ir a unas elecciones en estas condiciones donde se estén haciendo las elecciones. Con candidatos como Alberto López Rosas. Con Alberto López Rosas, con un cúmulo de violaciones donde no ha quedado esclarecido, con otras personas, ¿no? Otras personas. Sí, si nosotros señalamos ahí, creo que el CISEN también tiene esas investigaciones. De igual forma, uno de los alumnos de la normal de Ayotzinapa, al estar frente al Congreso, comentó que no era verdad lo que se dice de la normal de Ayotzinapa, que es un lugar en donde se están formando guerrilleros, sino que se forman jóvenes que tienen la vocación de enseñanza. Me tapo la cara y si me la van a quitar, que me la quiten, pero si algo es cierto, nacemos sin hablar, pero si es necesario, moriremos diciendo la verdad. Nosotros no nos callaremos y de aquí hasta las últimas consecuencias continuaremos nuestra lucha, continuaremos nuestra batalla. Ahora, pese a lo que pese, cueste a lo que cueste, nosotros continuaremos a azadar con el paradero de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros padres, de nuestros compañeros, de nuestros hermanos de Ayotzinapa. Ayotzinapa no es semillero de guerrilleros como se ha llenado la boca muchos políticos diciendo, que en mi normal hay guerrilleros, que en mi normal hay delincuentes, en mi normal lo único que hay somos estudiantes, con muchas ganas de estudiar, con ganas de superarnos, no somos delincuentes, no somos guerrilleros. Cabe hacer mención que el Congreso local permaneció resguardado por policías antimotines, quienes permanecieron dentro de las instalaciones del recinto, a pesar de que los padres de los 43 normalistas desaparecidos, señalaron que no intentarían ingresar al mismo. Con imágenes de Pablo Maldonado para GM Noticias, Avisa y Clavel. Le voy a presentar este video que está circulando en las redes sociales, le comento que al parecer unos maestros, presuntos maestros, pretendían apoderarse de un autobús de pasajeros, esto en el puerto de Acapulco, cuando uno de los tripulantes los bajó a golpes, el que graba, la persona que está grabando con su celular, pues les grita a los maestros que ya la gente está enfadada de eso, pues de que se estén apoderando personas que se dicen ser estudiantes normalistas, también maestros de la coordinadora y pues se apoderan de los autobuses. Entonces, ahí tiene usted, este es un video que anda circulando en internet, en las redes sociales y bueno, al parecer, le comento, son dos maestros que quieren apoderarse de ese autobús de pasajeros que hace parada ahí en las cruces antes de entrar al puerto de Acapulco y bueno, ahí tiene usted, eso es lo que sucedió, vamos a escuchar un poquito de este video. Acapulco y bueno, aquí está el 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 video. de eso no, él es pasajero la gente ya está enfadada ahí tiene usted, este es el video que está la documento circulando en este día, empezó a circular a partir de hoy pues estos presuntos maestros que pues fueron bajados de esta forma como usted ve ahí empujones también pues ahí está una mujer al parecer la documento son maestros fueron bajados por esta persona la documento se dice que querían apoderarse a este autobús y pues a mí ya le comenta el que está grabando que ya la gente está enfadada de ese actuar ahí tiene usted bien, con esta información hacemos una pausa comercial no le cambia y continúa aquí en la señal de Canal 10 Ante las bajas temperaturas Protección Civil te recomienda evita exponerte a bajas temperaturas durante periodos prolongados así como a cambios bruscos utiliza ropa de abrigo ten precaución con el uso y manejo de fuego abriga a niños y adultos mayores consume alimentos ricos en vitamina C para evitar contagios no apuras a lugares concurridos Guerrero Gobierno del Estado No dejes perder toda la diversión que Grupo Multicablo trae para ti Recuerda que los días de pago son del primero al 10 de cada mes Acude a tu centro de atención a clientes más cercano evita pagar recargos y reconexión Recuerda Grupo Multicablo solo la mejor televisión Para reconstruir el tejido social y fortalecer el desarrollo de tu comunidad súmate y participa en las Carabanas Culturales por la Paz Capacitación Desarrollo de proyectos Música Literatura Teatro Pintura Danza Conciertos Cine Talleres y Servicios Médicos Guerrero Gobierno del Estado Mazda Acapulco tiene los mejores autos innovación deportividad sofisticación y todo el zum zum visítanos en Boulevard de las Naciones número 979 Colonias Granjas del Marqués en el puerto de Acapulco o en la capital del Estado en el interior del Centro Comercial Galería Chilpancingo Mazda Acapulco otra clase de emoción revive el zum zum Villas la Loma el mejor lugar para vivir en Acapulco disfruta del maravilloso puerto de Acapulco estrenando un departamento de Villas la Loma en la mejor ubicación y el mejor precio al alcance de tu bolsillo ya sea para vacacionar o vivir ahí no te arrepentirás vive y admira la bahía más hermosa del mundo viviendo en un departamento de Villas la Loma informes al 01744-481-1180 Villas la Loma el mejor lugar para vivir por cuarto año consecutivo en Guerrero la tenencia vehicular es subsidiada todos los vehículos nuevos del servicio particular con valor de hasta 250 mil pesos y del servicio público de hasta 340 mil pesos vehículos usados del servicio particular con valor de 200 mil pesos y del servicio público de 300 mil pesos tienes hasta el 30 de abril para ponerte al corriente recuerda que este 2015 hay cambio de placas aprovecha los descuentos que la Secretaría de Finanzas tiene para ti Guerrero juntas y juntos pudemos la Secretaría de Finanzas de la Ciudad 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 de como la de los mentados likes, los llamados likes. Seguramente a usted le han pedido que le dé like a alguna publicación. Aquí le muestro esta información. El uso de las redes sociales tiene tres niveles, el usuario promedio, el excesivo y el compulsivo. Existen quienes se concentran en obtener más que popularidad con sus publicaciones, entre las que predominan las fotografías. Que se obsesionan porque, no sé, a lo mejor porque tienen una idea que con eso van a ser más populares o a lo mejor porque se sienten mejor, ¿no? Así, con esos likes. Yo me imagino que lo hacen por falta de autoestima y porque quieren llamar más la atención. Algunos opinan que a mayor cantidad de amigos en las redes, también aumenta el riesgo por exponer la privacidad. Si tú subes fotos así media cachondonas, cuando tú quieras tener una relación seria, que van a decir, ay no, pues no, o sea, si le gusta salir en fotos, ¿qué no le gusta hacer en persona? Pues quieren llamar la atención, ser populares, que les conozcan más gente, así, pero a cambio de una reputación mala, pues algunas personas. Un estudio reciente revela que los usuarios intensivos de la red social pueden experimentar envidia y ésta podría convertirse en tristeza crónica. Ahí tiene usted algo que generan pues estas redes sociales, como es la obsesión de los likes, pues de que mucha gente pues quiere ser popular ahí en el internet, en el ciberespacio. Pero mire, cambiando información y algo que no está en el ciberespacio, pues es lo que vivimos cotidianamente. Mire, le comento esto, pues resulta que hay unos puentes peatonales al sur de Chilpancingo que pues prácticamente están adornando ahí la carretera. Los cuatro puentes peatonales que se localizan al sur de la capital prácticamente están de adorno, ya que los vecinos de las colonias La Cinca, Diez de Junio y Fraccionamiento Villas Magisteriales que se ubican junto al Boulevard Vicente Guerrero, por ahorrarse unos minutos y evitar caminar unos metros además, pues subir y bajar las tres rampas de cada lado del puente, arriesgan la vida al cruzar por la cinta asfáltica. Es que la verdad pues me da más fácil, la verdad no sé por qué, es más vuelta yo creo también ahí en el puente. Los puentes peatonales se colocan en avenidas o vías de alto flujo vehicular con el fin de evitar el cruz intempestivo e imprudente de los peatones y de esta forma reducir o eliminar el riesgo de accidentes de tránsito. Sin embargo, los reportes estadísticos de accidentes demuestran que por diferentes motivos los puentes peatonales no cumplen el principal fin que tienen en nuestra ciudad. Los accidentes por atropellamiento continúan y el uso de los puentes por parte de los peatones no es el esperado, ya que al parecer los puentes peatonales solo sirven para colocar publicidad. Recuerde que es importante tomar conciencia que al pretender ahorrarnos unos segundos por evitar subir el puente, podemos perder lo más preciado que tenemos, la vida. Para GM Noticias, Héctor Santamaría. Así es, pues prácticamente de adorno están los puentes en la parte sur de la capital del estado, pues ya que las personas que viven ahí a orillas del bulevar Vicente Guerrero, esas colonias, la Cinca, la 10 de Junio y también pues villas magisteriales, pues en lugar de usar ese puente, darle ese uso por el que fue creado ese puente, pues prácticamente andan ahí toreando los vehículos, como veíamos ahí en las imágenes, donde pues la gente anda toreando, toreando prácticamente los vehículos y no utilizan el puente peatonal, lo que puede causar un atropellamiento y muchas veces ocasiona la falta de un puente peatonal, que los vecinos, las personas, pues exijan al gobierno que les pongan un puente peatonal y ya cuando se los construyen, pues siguen utilizando la carretera para cruzar. Ahí tiene usted, hay que tener pues esa decisión de tomar, de usar el puente peatonal, que podemos perder unos minutitos ahí más, pero la vida hay que garantizarla y hay que cuidarla. Bien, mire, vamos a cambiar de información. Le comento que felicita el rector de la UAGRO a banda de guerra, ganadora del certamen nacional. Déjeme, le comento que el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, recibió en sus oficinas a los jóvenes integrantes de la Banda de Guerra de la Unidad Académica Preparatoria Nº 1, para felicitarlos por su excelente participación en el primer encuentro nacional de bandas de guerra realizado en la ciudad de Puebla, donde lograron su pase a la gran final que se llevará a cabo en los próximos días en el puerto de Siguatanejo. Ahí tiene usted, estos jóvenes de la Banda de Guerra de la Prepa Nº 1, se reunieron con el rector, quien felicitó su desempeño por pasar a la gran final. Y con esa información hacemos una pausa comercial, no le cambie, continúe aquí en la señal de Canal 10. Por cuarto año consecutivo, en Guerrero la tenencia vehicular es subsidiada. Todos los vehículos nuevos del servicio particular, con valor de hasta 250 mil pesos y del servicio público de hasta 340 mil pesos. Vehículos usados del servicio particular con valor de 200 mil pesos y del servicio público de 300 mil pesos. Tienes hasta el 30 de abril para ponerte al corriente. Recuerda que este 2015 hay cambio de placas. Aprovecha los descuentos que la Secretaría de Finanzas tiene para ti. Guerrero, juntas y juntos podemos. Guerrero, juntas y juntos. Guerrero, 481-1180. Villas, La Loma. El mejor lugar para vivir. Consultorio médico pediátrico del doctor Heriberto Flores Carmona. Porque para nosotros la salud no es un juego. Te ofrecemos atención pediátrica general, vigilancia del crecimiento y del tubo digestivo, estimulación temprana múltiple, vacunas especiales, atención especializada en terapia intensiva. Estamos ubicados en el Hospital Sur Corporativo, segundo piso, consultorio 20, en Chilpancingo. Consultorio médico pediátrico del doctor Heriberto Flores Carmona. No dejes perder toda la diversión que Grupo Multicable trae para ti. Recuerda que los días de pago son del primero al 10 de cada mes. Acude a tu centro de atención a clientes más cercano. Evita pagar recargos y reconexión. Recuerda, Grupo Multicable, solo la mejor televisión. Ante las bajas temperaturas, Protección Civil te recomienda. Evita exponerte a bajas temperaturas durante periodos prolongados, así como a cambios bruscos. Utiliza ropa de abrigo. Ten precaución con el uso y manejo de fuego. Abriga a niños y adultos mayores. Consume alimentos ricos en vitamina C. Para evitar contagios, no apuras a lugares concurridos. Guerrero, Gobierno del Estado. Mazda Acapulco tiene los mejores autos, innovación, deportividad, sofisticación y todo el zum zum. Visítanos en Boulevard de las Naciones, número 979, Colonias Granjas del Marqués, en el puerto de Acapulco. O en la capital del Estado, en el interior del centro comercial Galería Chilpancingo. Mazda Acapulco, Otra clase de emoción. Revive el Salsa. Para reconstruir el tejido social y fortalecer el desarrollo de tu comunidad, súmate y participa en las Carabanas Culturales por la Paz. Capacitación, desarrollo de proyectos, música, literatura, teatro, pintura, danza, conciertos, cine, talleres y servicios médicos. Guerrero, Gobierno del Estado. ¡Gracias! Y ya estamos de regreso con más información. Les recuerdo nuestra línea de contacto, el 4742570, a la extensión 103, directamente a Cabino. Si prefiere contactarnos en la red social Facebook, también usted lo puede hacer. A un saludo le encuentro como Héctor Santamaría, también como GM Noticias, el fanpage es Canal 10, para que usted y yo estemos en contacto. Continuamos con la información. Le comento que las marchas nuestras de cada día, allá en Chilpancingo, pues afectan a comerciantes. Gracias. Las marchas nuestras de cada día que se viven en Chilpancingo, además de ocasionar caos vial por toda la ciudad, afectando el transporte y generando miedo y zozobra entre la población de la capital, afecta también la actividad comercial, ya que los comerciantes cerraron cortinas y accesos de sus establecimientos por miedo a sufrir algún robo o destrozo a sus locales. Pues nos afecta porque tenemos que cerrar el negocio por miedo a que, pues, quebran las vitrinas, cerraron algún equipo, como ha sucedido en algunas otras ocasiones. Por miedo a eso es que nosotros cerramos. Y luego, pues, las personas ya no vienen a hacernos el consumo de algún equipo o traer a reparar algún equipo. Arquímedes Herrera Peralta, encargado de una tienda de reparación y mantenimiento de aparatos electrónicos, señala que las ventas caen en 80% los días que hay marchas en la capital. Pues mínimo son 500 pesos, más lo que se le paga al trabajador, 300 pesos, así se viene perdiendo, más que 800 pesos, mínimo. Para GM Noticias, Héctor Santamaría. A ver, usted, además, pues, del intenso tráfico que se genera cada vez que hay una marcha en Chilpancingo, pues, también los comerciantes señalan que tienen pérdidas porque, pues, los clientes ya también tienen miedo, las personas tienen miedo ya de andar en la calle. Mire, cambiando información, le comento que el Congreso de Guerrero aprobó 32 acuerdos y atendió más de 60 asuntos en periodo de receso. La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Guerrero, Laura Arismendi Campos, informó al Pleno que durante el periodo de receso del tercer año de ejercicio de la legislatura, se aprobaron 32 acuerdos y se atendieron más de 60 asuntos gracias al trabajo legislativo que realizan las y los diputados guerrerenses. El periodo inició el 31 de enero y concluyó el 28 de febrero de este año durante el cual se recepcionaron 41 asuntos los cuales fueron turnados a comisiones para su análisis. Asimismo, manifestó que se recibió la iniciativa de ley de comisiones de los derechos humanos del Estado de Guerrero, así como reformas y adiciones a la ley de educación. Arismendi Campos informó que se aprobaron licencias de ediles, diputados y regidores, además de cuatro exhortos a diversas dependencias. Arismendi refirió que además se recibieron los informes de comisiones y cómites legislativos. Mire, la presencia de la chikungunya en Guerrero está en alerta al sector salud y ya se capacita a su personal. La Secretaría de Salud capacita al personal médico y promotores de salud ante un posible brote de chikungunya en Chilpancingo. De acuerdo con Alejandro Froilán Ley Vagalindo, titular de la dependencia, se han registrado 43 casos positivos en Guerrero. Mencionó que 21 casos se han localizado en Acapulco, 6 en Juchitán, 6 en Ciguatanejo de Azueta, 5 en San Marcos, 3 en Ometepec y 2 en Petatlán. Sostuvo, están en alerta porque el mosco conocido como Aedes aegypti es el que podría transmitir la enfermedad de chikungunya además del dengue. Explicó que la enfermedad no es exclusiva de las costas de Guerrero, sino también de las partes altas. Citó que la sintomología del chikungunya es muy similar a la del dengue y que la diferencia radica en la intensidad de los síntomas, manifestaciones de dolores musculares, de cabeza, altas temperaturas, entre otras. Confirmó que la enfermedad de la chikungunya siempre ha existido, pero que en los últimos años ha aparecido en varios estados de México como Chiapas y ahora en Guerrero. se está propagando rápido en otros estados. Chiapas tiene tres o cuatro veces ya chikungunya comparado con Guerrero. Y esto está llegando hasta el norte, San Luis Potosí, Tamaulipas ya tiene chikungunya. Somos un país que tenemos que tenemos una cultura de contención a veces un paso atrás. Y lo que estamos pretendiendo hacer en este momento es conseguir todo el insecticida posible pretendiendo pues dar un paso adelante. Insistió que personal adscrito a la Secretaría de Salud Municipal se está capacitando entre médicos, enfermeras y promotores de salud para que tengan el conocimiento básico de que el chikungunya ya existe y atienda este tipo de problemas si es que llegara a presentarse en Chilpancingo. Externó que si en Chilpancingo combaten al Mosco a Edis e Egypti existe la posibilidad de que no se registre ningún caso de dengue ni de chikungunya. De lo que se espera de algunas maneras controlar estas enfermedades en la capital. Con imágenes de Pablo Maldonado para GM Noticias Avisa y Clavel. Ahí tiene usted alerta del sector salud por la chikungunya en Guerrero. Con esta información hacemos una pausa comercial no le cambie y continúa aquí en la señal de Canal 10. el mosquito transmisor del dengue vive en recipientes que contienen agua. Para prevenir la enfermedad desecha todos los objetos que no se utilicen que estén al aire libre y puedan acumularla. Tapa los depósitos de agua. Ante cualquier síntoma acude a tu clínica de salud más cercana. Guerrero Gobierno del Estado. ¿Te gustaría mejorar el aspecto de tu sonrisa? Centro Dontológico Integral lo más sofisticado en atención bucodental. Tenemos la tecnología más avanzada láser terapéutico pedografía 100% digitales personal certificado con especialidades en ortodoncia y ortopedia maxilar cirugía bucal endodoncia periodoncia y prótesis dental. Sabemos que no todo puede ser perfecto pero sí tu sonrisa. Centro Dontológico Integral estética y funcionalidad que tú te mereces. Para reconstruir el tejido social y fortalecer el desarrollo de tu comunidad súmate y participa en las caravanas culturales por la paz. Capacitación desarrollo de proyectos música literatura teatro pintura danza conciertos cine talleres y servicios médicos Guerrero Gobierno del Estado No dejes perder toda la diversión que Grupo Multicable trae para ti. Recuerda que los días de pago son del primero al diez de cada mes. Acude a tu centro de atención a clientes más cercano evita pagar recargos y reconexión. Recuerda Grupo Multicable solo la mejor televisión. Ante las bajas temperaturas Protección Civil te recomienda evita exponerte a bajas temperaturas durante periodos prolongados así como a cambios bruscos. Utiliza ropa de abrigo en precaución con el uso y manejo de fuego abriga a niños y adultos mayores consume alimentos ricos en vitamina C para evitar contagios no apuras a lugares concurridos. Guerrero Gobierno del Estado Villas la Loma el mejor lugar para vivir en Acapulco disfruta del maravilloso puerto de Acapulco estrenando un departamento de Villas la Loma en la mejor habitación y el mejor precio al alcance de tu bolsillo ya sea para vacacionar o vivir ahí no te repetirás vive y admira la bahía más hermosa del mundo viviendo en un departamento de Villas la Loma informes al 01744 481 1180 Villas la Loma el mejor lugar para vivir por cuarto año consecutivo en Guerrero la tenencia vehicular es subsidiada todos los vehículos nuevos del servicio particular con valor de hasta 250 mil pesos y del servicio público de hasta 340 mil pesos vehículos usados del servicio particular con valor de 200 mil pesos y del servicio público de 300 mil pesos tienes hasta el 30 de abril para ponerte al corriente recuerda que este 2015 hay cambio de placas aprovecha los descuentos que la Secretaría de Finanzas tiene para ti Guerrero juntas y juntos podemos y ya estamos de regreso con más información diré le comento que solicita Congreso de Guerrero al Ejecutivo envíe la terna del titular de la PROPEG El Congreso de Guerrero solicitó al Ejecutivo Estatal que envíe a la brevedad la terna de los aspirantes a ocupar el cargo de Procurador de Protección Ecológica del Estado al presentar la propuesta la legisladora Eunice Monzón García refirió que a nivel estatal no se cuenta con quien se haga cargo de la vigilancia e inspección de los daños ambientales ya que la Procuraduría se encuentra sin un titular o encargado de despacho es decir que se encuentra cefala la propuesta presentada por Monzón García fue aprobada por la 60 legislatura para exhortar al gobernador Rogelio Ortega que remita de manera inmediata la propuesta de ciudadanos profesionales del tema ambiental para ocupar la titularidad de la Procuraduría de Protección Ecológica del Estado de Guerrero Y en más información le comento que el gobernador del Estado Rogelio Ortega Martínez asegura que Guerrero atraviesa una crisis política El gobernador de Guerrero Rogelio Ortega Martínez enfatizó que el problema que se vive en la entidad es una de las crisis políticas y sociales más grandes de la historia de Guerrero sobre el conflicto magisterial en la entidad el mandatario mencionó que buscará una solución para 19 mil plazas pero advirtió que se tendrá que cortar a los que no trabajan Durante la entrega de unidades médicas de los servicios de salud el mandatario estatal comentó que el conflicto que se vive en Guerrero no se puede cerrar los ojos en las instalaciones de Palacio de Gobierno Ortega Martínez señaló que el conflicto es tan grave que ha superado las fronteras de México mencionó que durante el tiempo que llevan las manifestaciones por el regreso con vida de los normalistas y el conflicto magisterial las pérdidas materiales han sido cuantiosas ya que ha habido pérdidas de infraestructura materiales incendios bloqueos vandalismo y molestia que afecta el derecho de terceros con imágenes de Pablo Maldonado para GM Noticias Avisa y Clavel y más información le comento que servidores odontológicos atienden a personas de escasos recursos brindamos la atención general a los pacientes con discapacidad realizamos obturaciones hacemos extracciones también apoyamos a las personas que no tienen ningún servicio de salud también les brindamos lo que es la atención dental y también a las personas de la tercera edad todas las personas de la tercera edad también le damos esa atención el servicio que más solicitan aquí es la cuestión de la rehabilitación bucal que más que nada son las obturaciones las obturaciones es cuando el paciente viene y presenta caries dental se le hace la remoción de la caries y se le coloca ya sea un material que sea ionómero de vidrio o una resina en su caso en promedio la atención que tenemos aquí es de alrededor de 12 pacientes diarios por consultorio que el área de odontología viene dando una cifra como alrededor de unos 20 pacientes diarios más o menos en caso de los adultos mayores se les hace todo el tratamiento preventivo a las personas que están enfermas de diabetes de hipertensión y vemos si son candidatos para prótesis dentales hay un programa que maneja el DIF Guerrero en donde se les donan sus prótesis de manera gratuita a las personas que cumplan con los requisitos necesarios candidatos a una prótesis es todo aquel paciente que tenga pérdida de más del 70% de piezas dentarias y que tengan un soporte de ocio adecuado para que pueda soportar la prótesis también en promedio al año aproximadamente son alrededor de una aproximadamente 100 prótesis dentales no, ya ahora me siento feliz pues sí, porque ya tengo mi diente ya me puedo reír y antes no me daba pena pues y gracias al gobierno del estado que sí me apoyó bien porque sí veo que sí pues bien, le voy a presentar el pronóstico del clima para el día de mañana Hola, ¿qué tal? es el reporte del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional adicionalmente les comento que hoy 6 de marzo se cumplen 138 años de la creación del Observatorio Meteorológico Central antecedente del actual Servicio Meteorológico Nacional vámonos con las condiciones meteorológicas que son las siguientes tenemos el sistema frontal número 41 que se extiende desde la parte norte del territorio nacional hacia el norte del Golfo de México esto mantiene un evento de norte de moderada fuerte intensidad con rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora sobre el litoral del Golfo de México este evento en el pronóstico a 24 horas podría alcanzar lo que es el ritmo del Golfo de Tehuantepec y generar rachas de hasta 100 kilómetros por hora también la masa de aire frío pues bueno mantiene un potencial para la caída de nieve en las zonas montañosas del estado de Chihuahua Coahuila y la parte norte de Nuevo León vámonos con las temperaturas donde se espera la siguiente condición la temperatura mínima está oscilando entre 4 a 8 grados Celsius la máxima puede alcanzar desde 18 hasta 24 grados Celsius esto en el transcurso de este día para la parte noroeste tendremos las siguientes condiciones la mínima entre 3 a 10 grados Celsius la máxima entre 10 hasta 20 grados Celsius valiendo la región y de manera general algunas lluvias generales debido al desplazamiento del sistema frontal número 41 para la parte occidente del territorio nacional tendremos las siguientes condiciones la temperatura mínima entre 5 y 10 grados Celsius la máxima puede alcanzar los 25 hasta 28 grados Celsius y esto variando la región alguna lluvia muy generalizada para la parte central en la zona sur del territorio nacional se espera las siguientes condiciones la temperatura mínima entre 14 y 22 grados Celsius la máxima puede alcanzar los 32 a 34 grados Celsius variando la región y no se espera lluvia alguna sobre esta región la parte sur del territorio nacional para la parte sureste del territorio nacional la temperatura mínima oscilando entre 16 y 18 grados Celsius y la máxima entre 21 y 22 grados Celsius recordemos algunas tormentas aisladas debido a la cercanía del sistema frontal número 41 la península de Yucatán la temperatura mínima entre 20 y 22 grados Celsius de manera general y la máxima puede alcanzar los 32 grados Celsius algunas tormentas aisladas también debido a la cercanía de este sistema frontal número 41 de esta temporada para el Distrito Federal las condiciones son las siguientes la temperatura mínima en la mañana asociado a lo que es la masa de aire frío de 8 grados Celsius la máxima alcanzando los 22 grados Celsius y condiciones de cielo nublado debido al desplazamiento del sistema frontal para el día sábado 22 la mínima de 8 una máxima de 22 y condiciones de cielo nublado el domingo mejoran las condiciones temperatura máxima de 23 la mínima de 9 grados Celsius y condiciones de cielo parcialmente nublado esto fue el reporte del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional reportó Pamela García recuerden seguirnos a través de Twitter en arroba con agua aquí o en bajo clima gracias bien con eso hemos llegado al final de nuestro espacio de información a nombre de las personas que seamos posible este noticiero le agradezco que me haya acompañado recuerda que yo lo espero el día de mañana viernes ya bendito fin de semana mientras tanto como siempre cuídese mucho sea feliz hasta mañana Música 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 Música